Mirando a los de abajo se hallará el rostro de Cristo María, Madre del Redentor, que tu merced nos llene de amor porque hace falta hacer sal y luz y que llegue el reino que nuestras manos puedan armar la vida plena y en libertad que el Padre quiso cuando soñara la humanidad Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad realizando un programa especial de nuestros micros que estábamos acostumbrados a disfrutar semanalmente Realmente especial porque es nuestra madre quien nos ha convocado un poco para contar Claro, porque fue especial la visita que tuvimos, ¿no es cierto? Tuvimos a Nuestra Señora de Itatí durante 10 días en nuestra localidad y realmente agradecidos y llenos de bendiciones por esta importante visita que hemos tenido ¿cierto? Que colmó el corazón de todos los tostadenses Realmente ha calado profundo el corazón de cada uno de los tostadenses porque la gente se ha emocionado, ha rezado, ha compartido ha disfrutado en familia, diría yo, porque también en mi caso como que siempre organizábamos la familia para ir a visitar a María en algún lugar Realmente fue María la que se fue calando en cada una de las personas y de los hogares de tostado, diría yo, y de la región porque mucha gente ha venido a verlo Sí, no solo la gente de tostado, digamos, sino mucha gente de los alrededores que pudo llegar hasta acá y también la gente que la pidió para que María fuera a visitarlo Realmente los medios de comunicación también permiten esto de superar las barreras de la distancia porque veíamos a través de e-mail, por ejemplo, cuando estábamos en la radio que gente de otro lado estaba viviendo un poco lo que el tostado también vivía Recibiendo esas emociones Nosotros con José tuvimos el privilegio, por decirlo de alguna manera de acompañar la bienvenida de María en esa gran caravana cuando se la recibió el sábado 7 Realmente nosotros estábamos en la radio pero sintiendo la emoción que podía sentir cada uno de ellos Y bueno, la verdad que fue bello y sin palabras, digamos Empezar el 2012 con tantas bendiciones y la visita de nuestra Madre María La imagen de Itatí representa mucho más que una imagen Representa a la Madre misma, ¿no? Esta María que por fe creemos que fue llevada al cielo de cuerpo y alma Realmente es la Madre de Jesucristo Más allá de que esta imagen, digo yo, bajo la advocación de la Virgen de Itatí es nuestra Madre María que ha venido a visitarnos y a quedarse en tostado Un poco para poner oído a nuestras necesidades, nuestras alegrías que vivimos como tostado y como región, diríamos Me parece que María también, como vamos a poder ver los testimonios a continuación Realmente María ha hecho eco un poco de todo lo que uno vive Realmente se sintió cómoda, diría, en tostado Realmente, realmente y aparte digamos, bueno Sabemos que más allá de todo la intención de María y su función es la de llevarnos a Jesús, ¿no es cierto? Y a mí me gustó mucho algo que dijo el Padre Luis porque realmente sentimos que es así Digamos, durante todo este tiempo hemos sentido la caricia y el amor de Dios ante todo, ¿no es cierto? Como que María, una explosión del amor Del amor de Dios, diríamos Realmente uno lo sintió así, digamos Eso que sentíamos nosotros en el corazón era eso Era sentirnos amados y abrazados por Jesús, ¿no es cierto? Por su Hijo Que digamos que es la única intención de María de llevarnos a Él Al igual que vivimos nosotros, también supongo que ustedes del otro lado también un poco pueden representarse lo que uno dice Porque lo han vivido y lo han sentido María ha venido, nos ha escuchado y nos ha traído bendiciones Seguramente como fuimos bendiciones nosotros, ustedes también Del otro lado, ¿no es cierto? Seguro que sí Realmente Bueno, y ahora a continuación los vamos a invitar a compartir digamos, cómo fue todo este recorrido que María realizó en nuestra localidad y a escuchar los testimonios de las personas que trabajaron muchísimo por hacer que digamos que esta venida de María que esta visita de María quede grabada en nuestros corazones Bueno, venimos a contarles un poco lo que fue esta experiencia de haber recibido a nuestra patrona desde el momento en que nos avisaron de la basílica que era factible que pudiéramos traerla a la ciudad de Tostado para nosotros fue una gran emoción Estuvimos trabajando un grupo no muy grande en la capilla pero sí todos unidos trabajamos para poder traer a nuestra patrona Creo que fue muy satisfactorio porque estar durante tres meses trabajando duro pero fue muy, muy, muy emocionante para nosotros el recibimiento que tuvo sabemos que colmó todas nuestras expectativas porque realmente todo lo que le pedíamos a la gente a través de los medios que salgan a recibirla que la esperen con sus altares en los frentes de sus casas que adormen su frente todo eso la gente lo supo captar muy bien y nos supo responder para nosotros fue una emoción muy, muy grande muy grande para nosotros para todo el grupo de la capilla para todo el grupo que estuvo trabajando que si bien no son miembros quizás de la comisión de la capilla pero sí de esta venida de nuestra primer visita de nuestra Virgen de Itatí Bueno, la expectativa fue totalmente colmada yo creo que más de lo que pensábamos porque si bien sabíamos que nuestra Virgen tiene muchos devotos pero nunca pensamos juntar tanta cantidad de gente y que nos acompañase en día a día en cada actividad que tenía la Virgen la gente nos acompañaba para el día de los encuentros de los jóvenes para cuando tuvo que ir a Inca, Villa Minetti en todos lados en todos lados cada actividad que tenía la Virgen la gente acompañaba inclusive en la capilla habíamos puesto un horario 23 horas pero eran las 11, las 12, la 1 de la mañana y la gente seguía llegando así que bueno, más que contentos todos muchísimas gracias a todos a todos a todos por habernos ayudado a concretar este sueño a toda la gente que ayudó desde un principio desde la gente del corralón que estuvo acomodando nuestro predio la gente del CAL que nos ayudó con el escenario con los tablones la gente de los inspectores que nos venían acompañando la policía los bomberos a todos muchísimas, muchísimas gracias de corazón se está prestando algo grande en el corazón del pueblo y es como vos decías Dios ensalza a los pequeños madrecita de los pobres tu ternura es nuestro aliento en eso de andar viviendo como quiere el Evangelio cuando llegue la noche recogenos en tu alero desde hace 4 o 5 años atrás que venimos con esta propuesta de traer a nuestra madre a tostado hemos hablado con distintos párrocos por distintos motivos se nos iba alargando un poco la avenida de nuestra Virgen una vez hablando esto ocurrió prácticamente en la Basílica de Corriente una vez cuando estábamos en una de tantas peregrinaciones que hemos hecho a Corriente uno de los libros que tiene donde se difunden las tareas de la Basílica se cae al suelo y queda abierto en una de las páginas donde decía que la Virgen podría visitar los pueblos que así lo deseen y bueno, nosotros dijimos ¿por qué tostado no podría tener la posibilidad de que venga? y así arrancó esto buscando la forma que traerla y hasta que encontramos con un padre como el padre Luis que no supo entender preguntó cómo se podía hacer le dimos una serie de datos e-mail que podían comunicarse y una vez comunicado al tercer día ya teníamos la constatación definitiva desde Corriente que había la posibilidad de traer nuestra madre a tostado nos juntamos juntamente con la capilla de Itatí de San Genaro para ver qué posibilidad o qué día sería conveniente lo que sí necesitamos era una serie de días o de meses como para armar la organización una vez que decidimos a la fecha que era el 7 de enero porque también teníamos la posibilidad hablando con un amigo Leizo de juntar dos dos fiestas populares la nuestra de la Virgen de Itatí y la de la carencia a través del gaucho Gil pidimos esa fecha nos dijeron que sí que estaba la posibilidad de que el 7 de enero esté en tostado y bueno desde ese momento agrupados entre todos los peregrinos devotos de la Virgen empezamos a trabajar para que esto sea realidad tratando de llegar a cada FM a cada radio y televisión a cada vecino nuestro devotos amigos para que todos puedan concurrir sería una lástima de que tostado no se enteraran alguna gente de que la Virgen venía pero creo que eso no ocurrió todo el mundo se enteró que a tostado llegaba nuestra madre y así también se ocurre una vez conversando pidiendo un teléfono de un amigo de Margarita por un negocio que teníamos que podíamos necesitamos me preguntó para qué quieren esto es lo que ustedes me están pidiendo porque está por venir nuestra madre de Itatí desde Corriente y él me dijo si hacemos negocio o no hacemos negocio no me interesa lo que me interesa a mí es saber cómo puedo hacer yo para llevar a Margarita a la Virgen de Itatí y ahí nace nuevamente otra historia la historia que hoy están viviendo la gente de Margarita y de todos sus alrededores con nuestra madre ahí en Margarita lo que nosotros vivimos el día que llegamos a Margarita llevando nuestra imagen la imagen creo que fue algo muy muy emocionante también como la que yo nosotros hemos vivido acá en Tostado mucha gente se acercó la tocó lloraba se expresaba a través de su baile de su chamamé y bueno ya pasado el tiempo de los primeros nervios que hemos tenido hoy tenemos la tranquilidad de que aquí en Tostado nuestra madre estuvo cómoda porque ella eligía a donde quería ir no teníamos previsto en algunos lados y ella se dio su tiempito para poder estar con sus hijos muchas gracias a todo lo que hicieron posible los comercios que donaron cosas para los sorteos los artesanos los clubes la gente en general todas las instituciones y esto creo poderlo haberlo vivido de una manera muy intensamente ya que era un sueño que necesitábamos cumplir que venga nuestra madre a Tostado muchas gracias estamos este momento dando gracias especialmente a los directores de este canal por permitirnos este espacio para poder seguir brindando todo lo que se vivió con nuestra señora de Itatí que fue grandísimo el trabajo la andanza de ella que estamos muy agradecidos a Dios por habernos elegido de poder traerla darle gracias al Padre Luis que nos permitió y bueno el trabajo que se hizo fue realmente en todo momento fue muy emocionante fue la llegada el día sábado con gran caravana que colmó todas las expectativas que todos estaban emocionados y que nadie no es vida que es el mal nuestro intento si al final la verdad se ha de imponer por su peso felices los que lloran porque Dios es su consuelo cuando más quema el sol más se viene el agua cero pabrifico es nuestro Dios cantaste un día María ver la ternura del Padre a Jesús es de Mesía el lugar de la siembra es todo un reto todo un signo mirando a los de abajo se hallará el rostro de Cristo María madre del Redentor que por su deseo llene de amor por su falta ser salido sin que llegue el reino que nuestras manos puedan armar la pena y la libertad que el Padre Cristo por dos y la humanidad se está gestando algo grande en el corazón del pueblo este Dios nos regala también la gracia de sentirnos acompañados por la mamá de Jesús una hermana nuestra hermana de nuestra raza humana pero que la sentimos tan cercana como una madre más tarde al baile de enfilar el alma del retumbar ya presiento el encuentro con mi niña posalar y bailar suele más fuerte un bandoneón que no se leirá el corazón y la virgen patrona nos haga llegar en su bendición hasta ti llega el floral que me impartas bendición y de rodillas pedir felicidad y perdón una promesa ofrecida y recerte rientemente como un hijo creyente de tu santa religión después también en la misa bueno yo creo que en distintos momentos fueron distintas personas pero siempre muchísimas personas acompañaron también en la parte del festejo nos acompañaron muchas personas el domingo acompañamos la cabalgata de la fe que se reunieron distintos devotos de distintos santos y también acompañándola ella en capilla las américa cuando se rezó la coronilla de la divina misericordia también nos acompañaron así que yo creo que Itatí fue dejando momento a momento fue moviendo corazones fue dando a conocer que que en esta vida hay que seguir con fe y adelante porque sin Dios y sin María no se puede vivir se está rezando al grande en el corazón del pueblo padre de la tercera se viene en tu alumbramiento de abajito y en silencio se construye un mundo nuevo y es como vos decías Dios ensalza a los pequeños Padrecita de los pobres tu ternura es nuestro aliento en esto de andar viviendo como quiere el Evangelio cuando llegue la noche recogenos en tu alero y esto es mamar la vida del Espíritu en tu ejemplo María madre del Redentor que tu merced nos llene de amor porque hace falta hacer sal y luz y que llegue el reino que nuestras manos puedan armar la vida plena y en libertad que el Padre quiso cuando soñara la humanidad ¡Viva! El lunes comenzamos con la visita al centro de salud por la mañana donde también muchas personas estuvieron esperando las recibieron al mediodía se la pasó a jefatura y a la tarde a las 7 de la tarde ella siempre era llevada hacia la capilla donde desde las 7 hasta las 23 24 horas estaba visitando gente continuamente iba a visitarla así que eso realmente nos conmovió a todo porque de que ella pueda llamar a tantas personas realmente es algo algo increíble algo maravilloso el martes continuó para el ángel de la guarda como estaba todo el cronograma visitó hasta el mediodía a pesar a pesar del calor la gente también continuamente la iba a visitar al mediodía pasó a los bomberos y a las 7 de la tarde otra vez volvió a la capilla el día miércoles nos despertamos con la bendita lluvia que le pedimos tanto a ella y ella en silencio trajo la lluvia donde esa mañana bajo el agua se fue a pozo vinieron personas desde pozo a buscarla y a la media mañana la llevaron a Villa Minetti donde también la recibieron la hicieron a misa y volvió cerca de las 12 de la noche donde al otro día jueves continuamos con el recorrido donde fue al hospital que bueno que realmente surgió algo maravilloso creo que una familia fue muy tocada porque nació una nieta una sobrina Solange Itatí en esa hora que llegaba nuestra señora de Itatí nada es casualidad en las cosas de Dios nada es casualidad así que al mediodía la llevamos al corralón municipal estuvo hasta las 4 y a las 4 de la tarde la llevamos hasta el río fue fue algo significativo hacia el agua potable y pedir para que no nos falte el agua y que es algo de donde todos nos abastecemos así que a la tardecita volvió el día jueves a la capilla de Itatí donde se realizó el encuentro de jóvenes y que también fue muy hermoso muchos testimonios muy lindos y el el viernes a la mañana el viernes a la mañana fue a la maternidad anteriormente visitó a la familia de este señor que nos acompañó con con la camioneta del señor Barreto donde también yo creo que todos fueron emocionados fueron momentos muy emocionantes porque iban surgiendo a medida que que iba pasando el día iba surgiendo la llamada a donde se la llevaba ella al mediodía la esperó la familia Visgarra y bueno la esperaron de a caballo y el señor Chiquimójica con su virgencita de a caballo la esperó y la acompañó donde hicimos una cabalgata recorriendo por familias por personas que que no se podían allegar a ella que están enfermas que no pueden moverse pero si llegó Itatí hacia ellos donde también realmente no se sintió el calor no se sentía el momento que estábamos porque era la una de la tarde y seguíamos ahí y donde llegó a la casa familia Visgarra con gran recibimiento con gran alegría donde se rezó a la tarde a las seis de la tarde el rosario y que hubo muchísima gente yo le preguntaba a él y bueno la gente dice iba y venía alrededor de 200 personas estuvieron ahí en ese lugar donde nos sentimos muy contentos muy alegres porque bueno realmente no se sentía el cansancio al ver la respuesta de la gente y a la tarde a las siete de la tarde también se formaba una caravana inesperada hasta llevarla a la capilla que ese día fue directamente a la placita del centenario donde se realizó la misa de los jóvenes y desde ahí vino con antorcha hacia la parroquia donde ella ya quedó en el corazón del pueblo madre de la merced se viene tu alumbramiento de abajito y en silencio se construye un mundo nuevo y es como vos decías Dios ensalza a los pequeños madrecita de los pobres tu ternura es nuestro aliento en esto de andar viviendo como quiere el evangelio cuando llegue la noche recogenos en tu alero y haznos mamar la vida del espíritu en tu ejemplo y el domingo a la mañana la llevaron a Fortininka que nuestras manos puedan armar la vida plena y en libertad que el padre quiso cuando soñara la humanidad y que nadie nos diga que es en vano nuestro intento si al final la verdad se ha de imponer por su peso felices los que lloran porque Dios es su consuelo cuando más quema el sol más se viene el aguacero magnífico es nuestro Dios cantaste un día María ver la ternura del padre a Jesús es de Mesías el lugar de la siembra es todo un reto todo un signo también al volver pasó por el cementerio también se formó una gran caravana de despedida por todo el pueblo donde muchísima gente acompañó y iba surgiendo porque en el momento que decíamos que ella iba a estar la gente se acercaba una y media de la tarde vinimos a la parroquia para que ya despedirla y que ella a las tres de la tarde se iba donde fueron momentos muy emotivos de despedida se está crestando algo grande en el corazón del pueblo madre de la merced se viene se viene tu alumbramiento de abajito y en silencio se construye un mundo nuevo y es como vos decías Dios ensalza a los pequeños padres madrecita de los pobres tu ternura es nuestro aliento en esto de andar viviendo como quiere el evangelio cuando llegue la noche recogenos en tu alero y eso es mamar la vida del espíritu en tu ejemplo María madre del redentor que tu merced nos llene de amor porque hace falta hacer sal y luz y que llegue el reino que nuestras manos puedan armar la vida plena y en libertad que el padre quiso cuando soñara la humanidad también surgió otra caravana que nos fuimos hasta la capilla donde la terminaron de acomodar y realmente fue algo increíble que que caravana la siguió hasta Margarita donde ella tenía que que seguir recibiendo los pedidos a otra gente que las recibieron así que personas de aquí la pudieron acompañar fue algo muy hermoso y lo que llama la atención que toda la gente que nos habla que nos cuenta lo que le sucedió no hay una persona que no te hable sin llorar así que María se hizo ver con gran amor el lugar de la sientra es todo un reto todo un signo mirando a los de abajo se hallará el rostro de Cristo María, Madre del Redentor, que estemos en este amor Que faltan pensar y música en el reino Que nuestras manos puedan armar la vida plena y en libertad Que el Padre quiso cuando soñara en la vida Madre, 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 Madre del Palo Un brazo, amor, déjame besar tu manto Virgen de Itatí, con el celos hoy vengo a cumplir Lo que en la oración yo te prometí, mi gracia te doy Yo me suelto a mi cabrón, refusando los caminos Van besando sin censar, en los hogares humildes Con el más que se adaptar, de veneración de igual Con la tierna devoción, a partir de implorar Que me faltas permisión, que los dos días perdí Te felicito al fiel, el don de la promesa ofrecí Él esté perdientemente, como un hijo presente De tu santa bendición Bueno, queridas personas, queridas familias Ya vamos terminando este hermoso resumen de todo lo vivido No me queda mucho por agregar Sí les quiero decir que para mí significó Como estar en una misión Acá en Tostado estamos acostumbrados a recibir misioneros En Itatí hubo en julio del año pasado un grupo misionero En Madre Teresa hace un tiempo Estamos acostumbrados a recibir misioneros Grupos misioneros En esta ocasión yo sentí que María fue la que nos misionaba Y que muchos, como comunidad, teníamos que ir detrás de ella Ella nos llevaba a donde quería llegar Por eso, tantos lugares que ustedes vieron que fue recorriendo Que fue pasando, las distintas instituciones, distintos grupos Las familias, las caravanas, los gestos Todo eso era, junto con este pequeño grupo Como decían, que se iban sumando más personas Íbamos detrás de María Nos tuvo al trote toda la semana Pero fue la presencia de la enviada de Jesús Para decirnos a todos nosotros Que Dios nos está amando Que Dios sigue amando a Tostado Que esa explosión de amor Que nos decía el Padre Iván Hildo Sigue manifestándose Esa explosión del amor de Dios Por Tostado Por la familia de Tostado Por los hombres de Tostado Por los jóvenes María nos ayudó a encontrarnos A encontrarnos A hacer fiesta A disfrutar De nuestra fe En el Dios que ella creyó En el Dios Que es Padre, Madre Rico en misericordia Y que convoca siempre a sus hijos A vivir En la fraternidad En la unidad Como hermanos Nos dice Yo quiero un mundo mejor para nosotros Para ustedes Yo quiero un Tostado mejor Y estoy empecinado Y estoy empecinado Que así sea Y cuento con vos Cuenta conmigo Cuenta con vos Para que así sea María nos visitó Nos misionó Y nos dejó a su hijo Nos dejó muchas emociones Nos dejó un mensaje También de parte de su hijo El mensaje es Escuchen a Jesús Y hagan lo que Él les diga Y para nosotros es Escuchemos a Jesús Y hagamos lo que Él nos dice Una bendición muy grande para todos Muchas gracias A todos Muchas gracias a este canal Muchas gracias Porque A través de De estas pantallas Han podido llegar La presencia de María A través de la radio Ha podido llegar A todas Nuestras localidades Al campo Y que los bendigan El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y seamos Promotores De este Don Del amor Que Dios puso En nuestros corazones Para que Vayamos aprendiendo A amarnos mejor Y hacer un Tostado Mejor para todos Gracias Nuevamente María Nuestra Madre Nos ha convocado Nos ha puesto en camino Aquí en Tostado Todos fuimos devotos Y marianos Es fuerte la emoción Experimentada Al saber que toda la comunidad Estaba unida Sin divisiones Y diferencias Bajo el manto De María de Itatí Su presencia Nos provocó Esa apertura De corazón Que despierta La sensibilidad Y nos hace sentirnos Hermanos Bajo tu mirada Comprendimos Que el amor La amistad Y el esfuerzo Son la esencia Del camino Que debemos Tener un espíritu libre Equipaje ligero Alma solidaria Bajo tu mirada Comprendimos Que debemos Avanzar En la reconciliación Y en la capacidad De diálogo Este acontecimiento Esta gracia Vivida Planta una semilla En el alma De cada hombre Una semilla Que deberá germinar Y dar abundantes frutos Bendita seas María Porque en tu camino Nos reuniste Te damos gracias Te damos gracias Por haber vivido Este hermoso encuentro Te pedimos Que protejas Nuestro pueblo Enseñanos A aceptarnos Como somos Con nuestras cualidades Y defectos A presentarte Nuestros planes Y sueños A pedir tu ayuda A ofrecerte A ofrecerte Nuestras alegrías Y nuestras penas A recomenzar Después de cada caída Te pedimos Que sepamos Llevar un mensaje De amor A los que nos rodean Y que tu amor Nos conserve Unidos Y en paz Con amor de hijos Te decimos Gracias Porque como una gran familia Celebramos esta fiesta Que fue tu presencia Entre nosotros Gracias Por haber derramado Tantas bendiciones Mientras recorrías Cada rincón De nuestro pueblo Gracias Porque con tu presencia Percibimos el abrazo Amoroso del Señor Gracias Gracias Porque nos sabemos Amados por ti Y por tu hijo Gracias Porque nos animás A ser misioneros Para que todos Para que a todos Llegue la buena noticia De Jesús Gracias Porque durante este tiempo Nos hablaste suave Al oído Con ternura Y amor de madre Gracias Porque nos invitaste A dejar que la luz De Cristo Traspase Toda nuestra vida Nuestros espacios Para que no haya oscuridad Ni tristeza En nosotros Pues somos hijos Amados por Dios Gracias Porque pudimos manifestarte Y ofrecerte Nuestro amor de hijos Y sentir la dicha De tu presencia Hoy te vistes de gala Tus notas Fueron santificadas Para que toda la Correntinada Conozca A Jesús Bueno alegres Y muy felices De haber compartido Este micro especial Por llamarlo De alguna manera Bueno Nos despedimos Hasta la Un poco por ahí Uno extraña El espacio Decíamos Realmente María nos ha convocado Como decíamos En el audio Que hacer este especial Y realmente Lo quisimos compartir Con toda la comunidad Así que bueno Espero que María Haya traído abundantes Bendiciones para todo Y creo que es así Para toda la familia Y los hogares De tostado Así que nos veremos Muy pronto María Nuestra señora De Itaquí Nuestro señor Los bendiga Y nos veremos Hasta cuando Lo disponga Mi niña Mi niña Mi niña Por eso es que Yo te canto Con todo Mi corazón Todito mi ser No pongo a tus pies Por ti Llegaré a Jesús Contemplar Podir Que cancha Te dejo a pedir Que vos nunca Me dejes Todito mi ser No pongo a tus pies Por ti Llegaré a Jesús Contemplar Podir Que cancha Te dejo a pedir Que vos Nunca Amén Deje Amén Amén Amén